Este abogado de 38 años, cujeño, que residía, decía, en nuestra provincia y que trabajaba en la justicia de familia de Las Heras. Hemos contado la historia. En enero, él estaba en Mar de Ajó con su pareja. Tuvo una discusión con ella, regresó a la provincia. El último contacto que mantuvieron por WhatsApp fue el 27 de enero. Es el último dato que se tiene de él, porque a partir de allí se le perdió el rastro. A ver, surgieron imágenes de una cámara de seguridad, donde se lo ve subiendo a un micro. También, por las señales de telefonía de la empresa Claro, se supo que su teléfono funcionó en la zona de Villavicencio, en Canota, el 2 de febrero a las 19.48. Se hicieron rastrillajes en la zona, pero los resultados fueron negativos. Se le ha tomado declaración a todo el entorno. Lo único concreto que hay es que, bueno, salió de su casa, como les decía, como lo prueba la imagen captada por una cámara de seguridad. Se sabe también que se fue portando un arma 9 milímetros, pero nada más allá de eso. Luego, la justicia ha estado trabajando incesantemente. De hecho, hay una recompensa de 1.350.000 pesos para quien aporte datos de calidad que permitan dar con este joven abogado. Bueno, se han seguido pistas que han llegado justamente a partir del ofrecimiento de recompensa, pero los resultados tampoco han sido positivos. Bueno, nosotros, ayer, en una manifestación pidiendo por la aparición de Nataniel, habló su mamá y también un compañero de trabajo, y esto decía. Bueno, nosotros, al mes de la desaparición del compañero judicial que trabajaba en el juzgado de familia de las heras, lo que venimos a reclamar a las máximas autoridades del poder judicial, es que se inmiscuyan en el caso, si se ponga a disposición de la madre, que se ha constituido como querellante particular en la causa, todos los medios que sean necesarios para que el compañero aparezca. No puede ser que un trabajador judicial que trabajaba justamente en un juzgado de familia, incluido donde se comprometía con toda la problemática social que hoy día tenemos en la provincia de Mendoza, haya desaparecido. Y a un mes de esa desaparición, las autoridades no tengan ninguna respuesta para traerle al resto de los trabajadores judiciales y a los familiares que están participando de esta marcha. Que recién ahora hemos hecho, inclusive personalmente con amigos, un relevamiento de cámaras para que pida la fiscalía las cámaras de la acera o de la guardia urbana, porque en algún lugar se tiene que haber bajado. Yo he ido, hice el recorrido y hablé con los choferes, llegué hasta el final del recorrido y conociendo a Nataniel, si es que ha llegado hasta ahí es porque alguien lo esperaba. O sea, caminando, conociendo a Nataniel, no va a ir caminando a la una del mediodía en semejante calor a medio de la nada. Te escuchamos, Marisol. Bueno, no, mencionaba yo algunas de las medidas judiciales que se han llevado adelante, como rastrillajes en la zona de Canota, todo lo que tiene que ver con supervisar las imágenes de las cámaras de seguridad y atender los datos que se han denunciado a partir del ofrecimiento de recompensa. También se han hecho consultas a migraciones para ver si ha salido del país con resultado negativo. En la Comisión Nacional del Transporte se ha verificado si hubo compra de pasajes y en ese sentido tampoco han encontrado nada. Todo negativo. Como tampoco en lo que tiene que ver con movimientos bancarios o de la tarjeta SUBE que Nataniel utilizaba. Por el momento, nada concreto, pero siguen aguardando que lleguen datos, ojalá de mucha calidad, al 911, más allá de que está la recompensa de por medio, que lleguen datos que permitan dar con este joven.